Dime que lo que Enamorado, enamorado estoy Enamorado, enamorado voy Enamorado de cinera Ay bendito, cógeme tela Cachamba, cachamba, que vacilo Cachamba, cachamba y hombre Ojos que no ven Corazón que no sienta Ay ojos que no ven Corazón que no sienta No le pare No le demente Ay no le pare No le demente La gente coberta La gente habla Pero nadie da la cara Y lo que duele No es de acuerdo Lo que molesta es El cuchicheo 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 El mambo El mambo Suavecito, ahora más rapidito Como el viper, como el viper, como el viper La vivió, la vivió Al mambo Hasta las que se den Que lo que, que lo que, que lo que Como el viper, como el viper, que lo que La vivió, la vivió Al mambo